Lo que pasó es que tuvimos de pelotas, pero con altitud y medio a los ponchazos, se llevaba un buen empate. ¿Qué te dijera en el grupo de tiempo? Porque ha sido muy plóforo el grupo en que venga la primera parte. Es más que nada, rescatamos un poco lo de altitud, porque mal se puede jugar, se puede tener una tarde mala, pero... Pero estábamos mal anímicamente y eso había que cambiarlo si no queríamos hacer las cosas peor. ¿Sentís que lo conforma más al grupo que independiente el puto? Por ahí sí, porque el grupo no jugó bien y se sabe que si no jugás bien y no perdés, tenemos chases jugando a él. ¿Qué le falta mejorar a los futbolísticos, más allá del escritudo que mencionás? Por ahí, no, esto es cierto... no sé, por ahí atacamos sin medirnos, sin tratar de tener la pelota, estamos muy pendientes del arco en vez de tratar de hacerse jugar. ¿Por ahí le falta elaborar el juego, digamos? Claro, por ahí a diferencia de otro grupo, ahora no sé si es así, si es el tiempo que hay una nota más o si vamos a jugar. Quiere ser más rastical pero chocando en vez de tratar de jugar. Sí, y una palabra de vaquero, goleador, está intratable. Goleador, lo estoy haciendo goleador, no sé si se dieron cuenta que los dos goles que hice la peiné yo y agarra justo el rojo. Ah, hoy la peinaste vos, teníamos la duda. Bueno, te lo tiene que agradecer vaquero.